Emociona estar compartiendo este panel, esta mesa con los compañeros del Hospital Borda, con la Asociación de Profesionales, con ATE, con la CTA, con los compañeros metrodelegados, con todos ustedes, porque en realidad esta lucha es una lucha que está enfrentando uno de los núcleos políticos más fuertes que está desarrollándose en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, que es esta nueva derecha encarnada por Mauricio Macri, que viene a generar en la Ciudad de Buenos Aires una serie de negocios inmobiliarios, destruyendo y avanzando sobre, no solamente sobre los terrenos del hospital, sino sobre las políticas públicas de salud y de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos defendiendo estas dos hectáreas como defenderíamos cualquier metro cuadrado donde la soberbia y la prepotencia del macrismo se lleve puesto a la salud pública. Este es el concepto de fondo que estamos discutiendo acá. Salud o negocio. Nos parece que la pelea estratégica que hay que dar es salir a denunciar la emergencia sanitaria en la ciudad. Ahora, están incumpliendo con la ley 153 de salud, con la ley básica de salud de la ciudad. No están garantizadas. Hay 15 hospitales con obras paralizadas o demoradas. Hay subejecución. Hay desvío de recursos. Achican cama, no nombra personal. Desplazan directores que han hecho carrera. Ponen gente a dedo. Entonces, esta es toda la reconversión que están haciendo de una salud pública que quieren poner en crisis. Hace 42 días que nuestros compañeros, con una agarrida comisión interna, estamos bancando el taller 19 y custodiando su patrimonio. Junto a los compañeros del Borda, de la Asociación Profesionales y de las compañeras del Moyano, que vienen siempre a bancarnos. ¿Qué se está discutiendo? En realidad estamos discutiendo el rol del Estado. En realidad estamos diciendo que el Estado debe ser el espector principal de las políticas de salud. Y que la salud no es un gasto, sino es un derecho y es una inversión social. La verdad es que si nosotros hiciéramos un recuento de todos los enfrentamientos que hemos tenido duros con el gobierno, hasta ahora el gobierno va perdiendo. Y yo digo eso porque no pudieron cerrar el Agleice, no pudieron cerrar el Ludabondo, no pudieron cerrar el Ferrer, todavía no pudieron avanzar sobre el Borda y no van a avanzar sobre el Borda, y lo saben. No pueden avanzar sobre el Moyano. Querían paralizar la sobra del Tobar, no pudieron. Bueno, es cierto que avanzaron desde el comienzo en un proyecto que nada tiene que ver con lo que se venía desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires, que era la descentralización. La verdad es que produjeron daño dentro del sistema, pero no el daño, o mejor dicho, no el cambio que ellos querían, que por un lado provocaba un daño terrible a la salud y por otro lado los beneficiaba desde el punto de vista de un proyecto que como acá se bien dijo, es un proyecto inmobiliario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!